A ver qué es lo que ha ocurrido en Tui, cuando de repente durante la noche acaban ardiendo más de 20 coches. Los vecinos no daban crédito cuando ven que sus coches estaban ardiendo además unos tras otros, algunos incluso llegaban a explotar. Ya ha habido una detención y es sorpresa de todos ellos. Una de las personas que estaban ahí, una de las vecinas de Tui, que se quejaba incluso entre los medios de comunicación por lo que había ocurrido, pues al parecer ella ha podido ser la autora. Vean. Un total de 21 coches han ardido en la madrugada de este lunes en la localidad pontevedresa de Tui al registrarse al menos seis puntos de fuego en diferentes zonas del casco histórico de la ciudad. Así lo han vivido los vecinos, que siguen conmocionados por el suceso. Baje abajo, ya estaba el coche completamente ardiendo, ya empiezo a escuchar y a mirar más fuego y más explosiones y ya a la calle de arriba más coches. Y a medida que iba llegando gente ya nos iban diciendo que por todas las calles de Tui había un montón de coches ardiendo. Estaba ahí, en la calle de allá abajo, estaba viendo una película y... cuidadito, ¿eh? Pensaba que estaba ardiendo una casa. No puedo ir aquí. Escuchamos petardazos y empezó a llamar la vecina sobre las tres de la mañana. Y nada, salimos, ya estaban todos los coches calcinados. El mío estaba aquí en la plaza de la Armada, junto con otros aparcados, y ya se quedó, ya están todos. Fue minutos antes de las cuatro de la mañana cuando se tuvo constancia del primer fuego, alertando de inmediato a los servicios de emergencias. Recibimos una llamada en torno a las tres y cuarenta de la madrugada, informándonos de un principio de tres coches ardiendo. Efectivamente, a nuestra llegada había no solo tres coches ardiendo, sino que había además otros cuatro o cinco puntos de incendio de varios vehículos cada uno. A partir de ahí, se comenzó a recibir un goteo constante de llamadas desde diferentes calles del casco viejo, describiendo un escenario similar. Entonces tuvimos que avisar a más medios porque no éramos suficientes y poco a poco ir extinguiendo, según la urgencia, ir extinguiendo por prioridad. Tras apagar los fuegos, ahora son los agentes de la policía local y de la Guardia Civil los que recogen información para extraer las conclusiones de lo que pudo haber ocurrido. Desde el gobierno local han pedido colaboración ciudadana para poder encontrar al culpable o culpables de causar estos incendios. Parece que ya lo han encontrado, o por lo menos eso cree la Guardia Civil. Había diferentes focos distribuidos por la ciudad. Es decir, que no solo esos 20 coches estaban todos en un lugar determinado, sino que había más focos de incendios y se había utilizado acelerante. Solo tuvieron que ver las cámaras de seguridad que hay por todas las ciudades. Es decir, vieron las cámaras donde estaban algunos de esos focos y vieron a la persona incendiando los coches. La sorpresa es que esa persona no estaba escondida, ni mucho menos, no había huido. No, no, estaba ahí todavía, era una de las testigos, viendo los incendios, incluso atendiendo a los medios de comunicación, diciendo esto es una barbaridad, esto parece la guerra, se estaban derritiendo los coches. Y había sido ella, presuntamente. Las llevaron a la comandancia y hoy, a lo largo del día, pasará a disposición judicial. ¿La motivación no está todavía muy clara? ¿Hay quien apunta que pueda ser ajuste de cuentas con algunos familiares? ¿Hay quien dice que podría tener algún trastorno psicológico? Carlos. Según parece ser, dice que es por un problema familiar. Yo tengo un caso que es muy, muy parecido y lo que me gustaría saber es si esta mujer realmente es pirómana o no. Si realmente tiene una enfermedad, que sabe nuestro compañero abogado, podría decir perfectamente cuáles serían quizás los atenuantes. Y en este caso, pues también es cierto que se presume y creo, creo, que esta mujer, si ha hecho que hayan varios conatos de incendio, es porque evidentemente quería jugar al despiste. O sea, yo quiero que parezca otra cosa porque realmente si le prendo fuego solamente al coche de mis familiares, evidentemente no tengo por qué perjudicar a los demás. Pero si desvío la atención, posiblemente sea así. Y yo creo que es muy posible que fuese una de las causas que ella quemase la de los coches. Pero, Carlos, pero muy pueril todo, ¿no? Es decir, el quemar un coche en la calle, sabes que hay cámaras por todos lados. Además, era en sitios, en el sitio turístico, porque era el barrio, digamos, en el centro de la ciudad, que hay cámaras por todos lados, sabes que te van a pillar. Es decir, que no es difícil. Yo me imagino que no habrá sido difícil para Vuela Civil haber dado con esta mujer. De hecho, ha sido unas cuantas horas y la han detenido. Claro. No, yo quería apuntar unos rasgos de personalidad de los pirómanos. Tienen escasas habilidades sociales, son inadaptados socialmente, tienen una baja autoestima, tienen una personalidad límite. Son lo que llaman los anglosajones sociópatas. Un odio endémico socialmente y un cociente intelectual medio-bajo, en síntesis. Fernando, ¿a qué se puede enfrentar esta mujer? Bueno, evidentemente un delito de daños y además agravado por la cantidad de coches que ha quemado. Y posiblemente estábamos hablando de la atenuación de precisamente esta pena por el hecho en sí mismo de que nos podemos encontrar un atenuante aquí que sería valorativo en cualquier caso de trastorno mental. Una patología. Que habría que probarlo por parte de su defensa y que podría ser uno de los atenuantes. Pero evidentemente un delito de daños, eso es evidente, agravado por la cantidad de coches que ha quemado y por los daños producidos que se esteden además. Pero compañero, eso habrá que acreditarlo con el psiquiatra forense que acredite el grado de minimalidad psíquica. Y luego una cosa muy importante que evidentemente también es valorativo en grado máximo que es cómo ha cometido esa acción. Porque tú puedes tener ese trastorno mental que es un atenuante pero evidentemente tu acción que has cometido ha sido planificada, ejecutada y pensada de una forma racional. Y luego las víctimas podrán recuperar quién se hace cargo de todo, los seguros de cada persona. Bueno, ahí evidentemente es difícil porque evidentemente estamos hablando de que todo delito penal conlleva una responsabilidad civil y si esta persona no tiene bienes y no tiene capacidad civil para de alguna manera hacerse cargo de estos daños, pues prácticamente como no sea el seguro que lo tenga es profeso, cuestión que los seguros no lo tienen, es profeso por el tema de coches porque no se da el caso evidentemente el consorcio de seguros en último término. Yo como detective he investigado varios casos de incendios a bienes, entre ellos coches y al final acaban el consorcio porque se dan por insolventes y no hay nada que rascar ahí. Exactamente. No hay nada que hacer. Bueno, pues nada, pues raro el hecho. Veremos que a ver qué es lo que declara esta mujer, cuál ha sido su motivación, por qué ha hecho este hecho de incendiar 21 coches en Tui. Gracias.